Si eres homosexual, ¿por qué no estás chupando un pene ahora? El mismo día me estoy chupando mi propio pene ¿Por qué no me estáis hablando así como arreglantado? ¿Por qué no me estáis...? Este es el sketch más homofóbico que estáis haciendo ¡Yo soy homosexual! ¡Yo puedo hacer esto! Estoy en mi derecho Yo soy homosexual y no me está gustando Pero yo soy real homosexual, yo puedo hacer esta mierda Yo voy a oír a la... Yo me he masturbado, me he masturbado viendo un pene Viendo un pene ¿Te gustan las chemales?